Aquí tenemos un homenaje, muy bien, a todos. Quiero agradecer a este gran hombre por transmitirnos a través de esa voz las emociones. Un homenaje con un grupo. Entonces, córrete para allá, córrete para allá, siéntate allá, aquí, aquí, aquí. Como tú eras serenatero, también fuiste serenatero. Ah, yo hacía un programa llevando serenatas en Bucaramanga, sí. En Bucaramanga, entonces vamos con una serenata. Y como en este canal somos elegantes, en vez de mariachis, tenemos el trío, el mejor grupo. Te van a tocar una que te hagan llorar. ¡El trío Barbarie! Un aplauso para ellos. Pónganle ojo a la letra, a la letra. ¡Chachos! No es cualquier pendejada. No es cualquier pendejada. Un, dos, tres. Va un canto con optimismo, pa' Rubén Darío Garcila, que cuando narra ciclismo, no se le acaba la pila. Si cual ciclista es potente, ojalá en la intimidad, no le cobren muy frecuente, exceso de velocidad. Cuando Nairo en su burrita, la meta primero cruza, grita más que una viejita, en una montaña rusa. En su carrera exitosa, ¿por qué no le está narrando? El mandato a Peñalosa, que ese sí está pedaleando. Dicen que un día ganó, en una montaña en Suiza. Y la esposa se enojó, pues cuando llegó le vio las bolas en la camisa. Por lo bien que hoy se enrola, pa' que el país se entretenga. Su pareja pide a solas, que el Rubén Cho mantenga, grande la cara mañola. Por pagarle a estos bolas, un aplauso y areola para el gran Rubén Cho y... ¡Venga! ¡Ah, genial! ¡Papá, Rubén Cho! Lo que mataron muy bien, muy bien. Dicen ustedes con la alegría, aplausos para el grupo de Armadie. ¡Aplausos para Rubén Cho! Y para ustedes, que nos ven cada ocho días. Dios los bendiga.